Hola invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. El parche 6.5 lleva solo un par de horas liberado, pero ya es suficiente para que conozcamos cuáles son los mejores campeones de este parche. Y así continuar con una de las series más exitosas de mi canal. Así que no perdamos más tiempo y comencemos, pero antes los invito a quedarse hasta el final del video ya que tendrán una agradable sorpresa. Así que como siempre partamos con el campeón más sólido de la línea de top. Y sin lugar a dudas, este es Malphite. Brutal en el 1 contra 1 en la fase de líneas, gracias a sus grandes resistencias, pero además su buen daño por medio de ataques básicos, que es algo que no hay que dejar de tener en cuenta. Por otra parte, en las batallas de equipos es mucho mejor, siendo el campeón con la mejor iniciación del juego, que neutraliza a cualquier tirador o mago que esté causando problemas. Pasamos a la siguiente selección recomendada para el carrel superior, y acá tenemos a Renekton. Sí, el cocodrilo vuelve. Este luchador en este parche tendrá un nivel 6 mucho más potente, al igual que su nivel 11, lo que le permitirá tener batallas de equipos mucho más sólidas, y capacidad de matar a los tiradores en base a grandes cantidades de daño y resistencias como lo hacía antes. Además, su fase de líneas se ve mejorada, ya que será mucho más agresiva, gracias a las modificaciones de furia, que siempre otorgarán que sus habilidades tengan un efecto mejorado. Y finalmente, la tercera selección recomendada para el carrel superior sigue siendo Fiora. Es que no hay mucho que decir, actualmente le puedes ganar la línea a una Fiora, pero si en una batalla de equipos te descuida y comienza a realizar su daño, y además de esto regenerar su vida, no queda más que sentarse y ponerse a llorar. Porque no habrá tirador que aguante a estado de lista, ya que es especialista en ganar batallas de equipos e ir acumulando asesinatos. Ahora, invocadores, pasemos a los campeones recomendados para la jungla. Cambios importantes en esta posición respecto al parche 6.4 no hubieron, a excepción de un campeón que sí recibió una mejora e importante. Su nombre es Jarvan IV. El príncipe de Masiano vuelve a la jungla por dos razones. Mejoraron su capacidad de duelista gracias a su escudo, que ahora tiene un enfriamiento parejo en todos los niveles, lo que le permitirá a Jarvan utilizarlo dos veces en las batallas de equipos. Pero más importante aún, la mejora que recibió su definitiva, el cataclismo. Ahora este realiza un daño igual a todos los objetivos impactados, lo que volverá a Jarvan nuevamente uno de los campeones especialistas en combos. Ya que al combinar esta definitiva más la de Orianna o Lux, será un wombo combo brutal que no habrá frontlane o backlane que aguante. El siguiente campeón recomendado para la jungla es Xin Zhao. Creo que ya lo he dicho antes, muy fuerte en todas las facetas del juego, mucho daño, además de resistencias importantes y curaciones importantes. Y además no olvidemos que Xin tiene uno de los mejores gankeos a nivel 3, por lo cual se transforma en uno de los junglas con más presencia del juego. Y finalmente la última selección recomendada para la jungla tenemos a Udyr. Pese a que su winrate decreció de manera importante en relación a los parches anteriores, sigue estando muy fuerte y es una selección a tener en cuenta a la hora de jugar partidas clasificatorias. Ya que este campeón es un especialista del carrito, gracias a su stun, su daño y su ridícula velocidad de movimiento que lo transforman en un verdadero dolor de cabeza. Continuemos con el carril central invocadores, y acá la cosa sigue su curso natural. Nada mueve a Lux de su sitial de mejor midlaner del juego. Burst y control, todo lo que necesitas para asesinar rivales, además de un escudo para mantener vivo a tus aliados y un control de masa bastante bueno gracias a su Q. Lux sin duda es una decisión táctica invocador. Siguiendo a Lux como uno de los mejores midlaners está Zed. El asesino AD por experiencia mantiene su sitial, y esto se debe al nerfeo del campeón que era su competencia, Talon. Por lo cual Zed sigue siendo la principal alternativa para aquellos que gustan de jugar asesinos AD en el carril central. Después de estos dos campeones sigue a Ari, la cual combina movilidad poke y daño explosivo en un solo campeón. Es por eso que esta coqueta campeona de League of Legends es una alternativa sólida para ganar, especialmente para enfrentar a campeones como Lux. Ya que con su definitiva puede eludir skillshot muy fácilmente, lo que le da mucha supervivencia en el juego. Pasemos ahora invocadores a conocer las selecciones recomendadas para el carril inferior. Y en el rol de tirador la selección recomendada por excelencia es el bueno de Kogumau. Mejora en velocidad de ataque. Esto resume en palabras sencillas lo que le hicieron a la oruga atómica en el último parche. Por lo cual en combinación con campeones como Lulu o Hanna está realmente imparable, ya que su daño es ridículo y con la itemización correcta no habrá forma de eludir su daño. Kogumau sigue siendo para mí el mejor tirador del juego. La siguiente selección recomendada es Sivir. El tirador multipropósito vuelve al meta de League of Legends. Las razones principales son sus críticos en la W. Además de que este campeón es muy versátil dentro de los tiradores que tenemos actualmente disponible. Capacidad de limpiar oleadas de minions, empujar líneas e ir por objetivos, supervivencia gracias a su E e iniciación gracias a su definitiva. Sivir tiene de todo un poco lo que le vuelve en una selección perfecta para escalar en solo Q. La tercera y última selección recomendada para el rol de tirador es Kalista. En estos momentos Kalista es una de las tiradoras con mayor porcentaje de victorias del juego. Especialmente por su daño explosivo que le permite luchar por objetivos como dragón y varón, ya que los aseguran muy fácilmente. Es como tener un segundo smite. Y además las mecánicas incorporadas de queteo de esta campeona, lo que la vuelve no tan dependiente del pil como otros tiradores. Y finalmente invocadores, llegamos al último escalafón de este video. Los soportes. Al igual que en el parche anterior tenemos a Thresh liderando la lista. Soporte versátil y dominante. Un Thresh con habilidad puede inclinar la balanza para un equipo, por lo cual es el dios del carril inferior actualmente. Además de una sentencia de muerte bien conectada, dejará expuesto al enemigo a todo el daño que tus compañeros puedan hacer. La segunda selección recomendada para el rol de soporte es Hanna. La amiga del viento está con el mejor Wainwright del juego en el rol de soporte. Es dominante en su función de pili y de desenganche. Y si tú eres un tirador y te gusta ser de hiper carry, Hanna es una de tus opciones principales para soporte. Ya que te mantendrá arriba con daño, escudo y si las cosas se complican siempre tendrá al monzón para sacarte a los enemigos de encima. Y finalmente el último campeón recomendado de este video es Soraka, la bufeada del parche. No de nuevo Riot, ¿por qué Soraka vuelve a estar en el meta? Especialmente por sus curas mejoradas, ralentizaciones bestiales y todo lo que necesita para volver a ser un dolor de cabeza en el carril inferior. Si yo ya me las imagino full tanque curando a medio mundo y siendo muy difíciles de asesinar. Y además siempre te encuentras en una disyuntiva cuando enfrentas a Soraka. Si le haces foco para evitar que cure, el tirador estará realizando daño limpio. Y si le haces foco al tirador para que no realice daño, Soraka por otra parte la va a estar curando. Entonces, ¿qué hacemos Riot? ¿Qué hacemos? Así que estas son invocadores, las selecciones recomendadas para el parche 6.5. Bueno invocadores, como habrán podido ver al comienzo del video, salió un mensaje que decía que habría una sorpresa al final y ustedes deberían quedarse a ver el video completo. Y la sorpresa es esta. Los amigos de Cougar les harán un regalo a uno de ustedes. Y este es un espectacular mouse 250. Es exactamente el que ven en pantalla. Un mouse de bonito diseño, ergodinámico, ambidiestro, de color negro en detalles naranjos. Este mouse alcanza los 4000 dpi y cuenta con botones laterales totalmente personalizables. Sin duda una joyita para todo gamer. El sorteo de este mouse incluye su respectivo pad, también de los amigos de Cougar. Este pad lleva por nombre Control y es el que yo uso de forma personal y es una maravilla. Tiene una excelente precisión y un tono negro con acabados naranjo que es realmente precioso. El sorteo de este mouse y de este pad es exclusivo para Chile. Pero las personas de otros países no se desanimen, ya que incluyo en este sorteo dos packs de Riot Points de 1350 para ustedes. ¿Ven? El tío Laspic es puro amor y regalos. Ahora les voy a decir las instrucciones para participar en el sorteo así que presten mucha atención. Primero deben estar suscritos a mi canal obviamente. Segundo deben ir a la fanpage de Cougar y darle me gusta. Luego ir a mi fanpage Laspic y darle me gusta también. Luego de eso en mi fanpage encontrarán una publicación aludiendo a este sorteo. Donde explico los mismos pasos que les estoy contando ahora. Es ahí donde ustedes van primero a compartir en modo público y segundo comentar con el hashtag Cougar250M si participan por el mouse. O Laspic1350RP si participan por los Riot Points. Las personas que cumplan con todos estos pasos estarán participando en el sorteo. Así nada más, muy fácil. Tres minutos de su tiempo y pueden ganar espectaculares premios. Los ganadores del sorteo serán publicados en mi fanpage el día domingo 20 de marzo. Obviamente del año 2016. Así que no pierdan tiempo. Todos los enlaces a los cuales necesitan ir están en la descripción de este video. Vayan, participen y no pierdan la oportunidad de ganar un hermoso mouse y un pad. O 1350 Riot Points para la skin que ustedes quieran. Y ojo, en todos los servidores. En síntesis, este sorteo tendrá tres ganadores. Uno que será de Chile con el mouse y el pad. Y dos que pueden ser de cualquier parte del mundo que ganarán 1350 Riot Points. Si tienen alguna duda respecto al sorteo, me la pueden realizar en mi fanpage por mensaje privado. Y yo en un par de minutos o en una hora les responderé. Así que esperando que todo esto haya quedado claro, me comienzo a despedir. Y esperando que el video también les haya gustado. Yo soy LastPick y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.